Un poco de vino, tu hermana Vamos Queremos decirles El discurso de la Virgencita Se va a arribar Con su boleto Los que quieran participar en la misma De la Virgencita Vengan y cobran su boleto Y eso va a haber tocado Es mi mano inplacando Es mi cuello en un osario Es mi cero en un osario Lo video más sobroso Ya lo video más sobroso Y la Virgencita Es mi cero en un osario Y el de cada uno de ellos Vamos Para el Banco Lodos Para los de la Virgencita Los cantos Que a los cantos Que a los cantos Lo que hicieran En un osario Para Los расп Los cantos con el barrio y psicodermia Departamento de Cristian ¡Vamonos! Incesivki y Carlos de Corigandona Chicotas de Procalentis Regresando a Finalexia Maratana Chaludín Salud para Emelio Salud para Emelio Maratana Aratana ¡Vamonos! 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 ¡Vamonos!